¿Qué tal amigos? Yo soy Alexander Castillo Benigno, he vuelto nuevamente a hacer tutoriales para todos aquellos amantes de la acordeón. En esta oportunidad les voy a enseñar la canción La que no me conoce. Es una canción que la grabó Peter Moñarrey y Juancho de la Espeya y está en el momento de moda. Entonces se la enseñaré en un acordeón de tonalidad 5 letras en el de la del medio. Primero tocaré la canción a la velocidad normal, luego la haré un poco más lenta para que se la puedan aprender. Vamos con la introducción. La canción a la velocidad normal, luego la haré un poco más lenta para que se la puedan aprender. La canción a la velocidad normal, luego la haré un poco más lenta para que se la puedan aprender. La canción a la velocidad normal, luego la haré un poco más lenta para que se la puedan aprender. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hagio! ¡Gracias! 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 ¡Amigos! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡No olviden suscribirse al llamado! ¡Chao! ¡Gracias!